Me toca se lo olvidaba, en este nuevo proyecto en el que ahora ando Les comenté un poco de libertad financiera, sí Pero yo una de mis metas que tengo para este año Bueno, ahorita estoy rentando A pesar de que no es una zona fea en realidad, me agrada bastante Mi meta de este año sí es ya definitivamente tener algo propio Mi propia casa, mi propio departamento o lo que sea Entonces, con esto lo voy a conseguir Igual, cualquier cosa pues los mantengo al tanto Mándenme mensajes si están curiosos Si no, también mándenme mensajes Que tengan buen día